...y me quedé pa' donde quieras, que la ropa de cangrejo era diciendo que está la viña, 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 la casita... ...la gusta Juan, y me quedé que era el telemán, no le quiero latinar, nos conocemos desde el colegio, ¿verdad Michelle? ...qué casualidad, qué casualidad, que al final estudiamos todos lo mismo, ¿lo qué? ...la volvía cantando carnaval, respóndame padre, ¿por qué? ...por qué no eres Juan, ¿a ti te ha llamado Martínez Juan? ¿qué te ha llamado? ...o tú de camarero quiere que pase un bravo, a que tú no sabes de qué me estoy acordando yo ahora Juan, de tu hermana Rosa. ...qué inteligencia, qué mirada, qué sonrisa... ...qué bocas y agua rosa, ay dime dónde está la viña... ...qué manilla, la madrugosa, la pipí bolosa, de qué mano bandita, de arrancar... ...¡oh, oh, oh, oh... ...y tu hermosa espía, la pipa... ...ella quería un cachorro, con un brazo noche... ...y yo no tengo coche... Pero yo tengo una pastilla con una gracia de la vida de paqueteria. Aquí te gusta el cuchero, ¿eh? ¡Aquí me sabe muy bueno! Los damos de cada masa, en el camino de los cucheros. Lleva la deja aquí, 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 aquí. Si quiero una alta agua, ¿sabe cuánto te quiero yo aquí en una niebla? ¿Eh? ¿Cuánto? ¡Oce! Y la hambre de los pasagua, del pichón, la hambre de los pasagua, que nos comíamos las cárcaras de los plátanos para penetrar. Bueno, no las cárcaras de los plátanos. Hablando de los pasagua, yo te encontré un amigo. Ponen 47 y los vamos los dos a comer por ahí. ¡Alegría, joa! ¡Que no te veo deprimido! ¡Que no te voy a regresar! ¡Lo que te quiero apagar! ¡Que si te vas a separar! ¡Que el barro se te acaba ya! ¡Que te quieren desahuciar! ¡Que esta cana queda que aná! ¡Que no te vayas a colear! ¡Lo que tú necesitas tranquilidad! ¡Y mucha paz! ¡Y mucho verdad! ¡Guau! ¡Alegría, joa! ¡Alegría, joa! ¡Que la vida sordopía! ¡Que te ha ayudado tu anillo! ¡Aquí contigo dispuesta! ¡Que duro que viva con todos pocas ganas! ¡Oy! ¡Alegría, joa!